...que es un disco compilado de Bandas de la Ciudad que saldrá en formato físico en poco tiempo. Este Power Trio está integrado por Gastón Kurganov en Guitarra y Voz, Alex Carlini en Bajo y Voz y Leandro Rotman en Batería. Con ustedes, John Smith. ¡Gracias! 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 Buenas noches, esto es John Smith. ¡Hey! ¡Podemos tiempo! ¡Hey! ¡Ya no me voy al sol! ¡Hey! ¡Podemos tiempo! ¡Hey! ¡Ya no me voy al sol! ¿Adónde va mi ser? Desaparecer ¿Adónde fue mi piel? Desaparecer ¿Adónde va mi piel? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Adónde va mi piel? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 El cielo se cae, se pierde el color Ya no veo ni sombra, no queda opción La ropa es un ruido El cielo se cae, se pierde el color La ropa es un ruido La ropa es un ruido Gracias por ver el video. 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 No lo quieres ver. Gracias por ver el video. No lo quieres ver. No lo quieres... 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 ¡Gracias! ¡Gracias a todos por venir! ¡Esto fue Sonento! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Estamos al tiempo! ¡Busquemos el humo! ¡Y al decir, tú seduques en mí! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.